Miren y aprendan, colegas. Debería probar el implante de personalidad. Blanco, preparen las armas. Enemigo muerto en combate. Enemigo muerto en combate. Baja confirmada. Reaver caído en combate. Apoyo neutralizado. Demoledora destruida. Concentración desplazada. Enemigo eliminado. Nómada abatido. UAV a la espera de órdenes. Perímetro es partido a 10.000 pies. UAV de respuesta a la espera de órdenes. Revisión a medio camino del UAV completada. Autoriza el lanzamiento de UAV-R. Contramedidas electrónicas activas. Energía del UAV al 5%. Regresamos. Revisión a medio camino completada. Nómada muerto en combate. Nivel de energía de UAV-R bajo. Regresamos. UAV listo para despliegue. UAV de respuesta a la espera. Permita, cuidado. Contramedidas electrónicas activas. Perímetro establecido a 10.000 pies. Enemigo abatido. Comprobación intermedia finalizada. Tiempo de misión del UAV-R al 50%. H.A.T.R. a la espera de órdenes. UAV abandona la zona. Gracias por todo. UAV de respuesta abandona la zona. TACOM, envíen un HATR. UAV. TACOM, envíen un HATR. TACOM, envíen un HATR. TACOM, envíen un HATR. Baja. Están en el HATR. TACOM, envíen un HATR. Baja confirmada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!